seguimos un bloque más en este magazine en verano en esta nueva experiencia que voy a tener esta semana voy a estar varios días con ustedes a través de la televisión de la 8 soria y ahora miramos un poco más a las calles de soria a nuestros barrios y es momento de hablar de uno que además está de fiesta desde mañana jueves y hasta el domingo hablamos de la barriada y por eso ya estamos con ignacio gutiérrez de la asociación de vecinos de la barriada buenas tardes de preparativos porque estamos a 24 horas menos ya del inicio de las finalizando preparativos y como tendría empezando también porque la elaboración de algunas cosas hay que hacerlas con tiempo para que estén en su punto mucho trabajo de cara a esa asociación de vecinos esos socios que son al final los que llevan el peso yo creo de elaborar y hacer las cosas estos días en la junta directiva tenemos que estar implicados a tope luego hay bastantes colaboradores porque si no hay cosas que no sería imposible llegar pero bueno hay que agradecer la colaboración también de la gente cuántos socios sois ahora en la asociación pues creo que a día de 834 y si te pregunto por vecinos del barrio vecinos del barrio serían cerca de 4.500 o para allá lo que pasa que estamos en una zona muy despoblada bueno en realidad es todo desplobado pero el último estudio que hice salía a 1,75 vecinos por vivienda que siendo soria capital pues evidentemente llama mucho la atención hay mucha vivienda vacía y dentro de la propia barriada que dicen bueno ahora en este tiempo en el verano posiblemente se ocupen bastantes pero de normal así hay 100 viviendas vacías pues iba a empezar hablando de las fiestas pero ya que has tocado el tema del barrio vamos a empezar con el barrio luego terminamos con las fiestas y te parece bien lo decíamos no me sabe mal decir esta frase pero no sé si la barriada es un barrio venido un poquito a menos con el paso de los años yo creo que a nivel social y de vecindad ha venido a menos pero a nivel de estatus yo creo que ha crecido porque la gente que viene tiene que tener medios para pagar lo que se paga por una vivienda tirarla hacer la nueva entonces eso exige un mínimo de capital que todo el mundo no lo tiene entonces pero socialmente la vecindad que había antes pues se puede decir que ha desaparecido no sé si definido como un barrio muy obrero en su momento no hace hace décadas sí obrero y pobre porque hay que recordar que para acceder a esas viviendas tenían que pagar creo que una cuota de 2.000 pesetas y yo creo que el 100% tuvo que buscarlas 2.000 pesetas para una casa con los tiempos que corren posiblemente era un dinero pero pero que nadie los tenía era muy raro y por eso subieron allí hay una cosa que la gente no sabe y yo no creo que hace mucho que no lo he adivinado eran viviendas para la gente obrera que vivía en una situación de insolubilidad total pero no se admitía funcionarios de guardia civil policía y demás intentaron crear una asociación franco que el franquismo de aquella época eso para controlar un poco lo que era la barriada en sí ya no conseguí formar esa asociación lo que hizo fue meter en cada calle en puntos puntuales un guardia civil o un policía nacional pero si de todas maneras tenía controlado claro era una zona que exigía en este caso a través de los cuerpos y puertas de seguridad en ese momento una vigilancia mayor no sí luego ya en el 68 empezó con las asociaciones de familia salió una ley que al final se empezaron a meter por ahí las asociaciones vecinos y en el año 68 ya oficialmente se empezaron a reconocer las primeras hablamos de más de 4.000 vecinos que habla de un barrio muy grande que podría ser lo más si todo estuviese ocupado en esa evolución negativa que crees que ha sido debido en cuanto a que haya tantas viviendas vacías o casas vacías pues es muy sencillo porque los que vinieron en los años 50 serían 30 35 40 años fíjate que han pasado 70 años la gente ya ha muerto otros cambiaron de zona y posiblemente hayan muerto también y son los herederos los que han ido quedando con las viviendas uno las han vendido y otros las tienen para uso del verano y lo decías en muchos casos habría que rehabilitarlas imagina si alguien quiere comprarse una vivienda muchas de ellas se necesitan ese proceso las que hay en venta la mayoría habría que rehabilitarlas porque la estructura que tenía entonces no estaban saneadas los techos eran de cañizo o sea humedad y mala instalación después de tantos años lo que compra una casa en realidad para tirarla si no tiene la estructura exterior si la interior tiene que modificar los obstáculos tiene muchas posibilidades también evidentemente si te lo puedes permitir económicamente que es construir una casa que no meterte a un piso no en muchos casos también en este barrio hombre tiene la ventaja de que tiene su terrenito al hoy es como un talel y está dentro de la ciudad con el autobús a la puerta con lo cual es más fácil acceder a una vivienda de estas teniendo en cuenta que hay gastar dinero de una manera de otra pero vamos el mantener la estructura y sanearla por dentro yo creo que sí podía ser asequible ahora comprar para tirar y demás eso ya supone hemos visto como la expansión de soria va hacia los royales como va es en la zona de crecimiento eso afecta mucho a la hora de la barriada de estar además limitándolo no con la avenida valladolid hombre a la barrera de lo que la limita es la avenida valladolid porque pasa por medio le corta todos los servicios porque subiendo tienes a la izquierda todos los servicios tienen la farmacia tienen los supermercados tienes el colegio cercanía al polígono de la gente que trabaje claro entonces ahora mismo con las obras de la avenida valladolid que en principio parece que bueno llevan su ritmo despacito porque tampoco hay mucha gente supongo que en tiempo no en la parte que nos afecta a nosotros ya están las aceras más o menos acabadas puedes prensitar bien pero el otro lado es más complicado porque posiblemente tenga que modificar todo el colector que va por él y luego tenemos la problemática de la calle albacete todo lo que es el boulevard que la zona tenía que ser una zona 20 30 como toda la barriada y al final se puede decir que hay competiciones de circulación la gente no se da cuenta que las calles son estrechas muy estrechas muchos casos mal trazadas mucha gente mayor el colegio de más y la verdad que no se respeta mucho y así que presentamos nosotros al ayuntamiento un un estudio más o menos lo que podía ser un proyecto que sí que lo estuvieron viendo y les pareció bien más o menos coincidía con lo que ellos tenían pensado el problema que hay mucho árbol quitar árboles y tal y claro tenemos avenida valladolid en obras el otro estaba previsto hacerlo pero supongo que mientras no se acabe el uno no se empedra al otro no es primordial igual que pasa con el alumbrado desde la calle jota del polígono hasta la tejera estamos intentando que pongan alumbrado nuevo porque eso es la boca del lobo pero es importante hacer estas demandas porque es verdad que las ciudades se están convirtiendo en espacios en que sobre todo las zonas centrales como ese proyecto ahora también medioambiental de la zona centro de soria que está muy bien se está trabajando mucho pero no hay que descuidar los barrios lo que yo creo que es importante pero los barrios ahora mismo yo supongo que andarán todos igual que yo yo me ocupo del mío y reivindico todo lo que estoy viendo porque porque hay que remodelar el jardín de la plaza la paz el parque que hay en la plaza machado tenemos la sociedad el mobiliario de bancos está abandonado totalmente hay unas cuantas cosas en las que el cableado aéreo y cables por la barriada encima que son aceras de 60 centímetros en el mejor de los casos pones una papelera en la acera un poste imagínate lo que queda con lo cual es un tema que el ayuntamiento o las empresas de telefoneo iberdrola las zonas que queden eliminen ese cable hay esos puestos hoy tengo yo curiosidad oye cuando vais con las reclamaciones al ayuntamiento se hace mucho caso no hombre yo no es que vaya mucho salvo que sea muy importante que la pase por registro normalmente tengo un contacto bastante directo con una alegre que la aconseja responsable no y vía whatsapp o vía correo electrónico lo que pasa que las pequeñas cosas si me las va haciendo pero a contar otras sencillas de afrontar no también porque hay muchas es que hay muchas porque empiezas las marques de los autobuses no te digo el cableado el ensanche de aceras hay un sinfín contenedores es una zona de mucho jardín y mucho huerto y hay dos contenedores en puntos muy distantes para recoger ese desecho de los jardines pero no sé no dan yo creo que no dan abasto y aparte sabemos el problema que tiene el ayuntamiento ahora que hay falta de personal y también se nota la fuente están pidiendo gritos hay una fuente con un grifo para que echa para beber un gorrión no más como seguro que nos están viendo ya te digo la prioridad número uno del barrio de la barriada para mí ahora mismo sería el bulevar de la calle albacete ese sería más luego entraríamos el alumbrado que va a la tejera son cosas básicas que se tienen que tener en sí bueno lo que pasa que eso no son de un día y que haces una habitación y demás y luego pues el cableado y la modificación de los jardines faltan muchos pasos de cebra para dar continuidad del paso al peatón la circulación por la barra de iva las he pedido que eso tenía que ser una zona residencial con limitación a 20 que el vecino tenga prioridad ante los coches igual que han hecho en el centro verdad pues los barrios también tienen esa necesidad porque familias hay niños hay gente mayor y desde luego también necesitan esas cosas no tienen la lista que veo es grande y luego hay una cosa general que siempre estamos pidiendo cuando leches acaban las obras del hospital yo veo que hay obras de hospitales por cientos de millones enseguida las hacen yaquipa 30 millones que salieron y luego prorrogado no sé qué y todo lo van dejando en soria norte desde que yo tengo uso de razón se puede decir aunque no soy soriano tenía que estar hecho en el 2011 presupuestado muchas veces un poquito en el informativo está el estudio ahora para para el proyecto pero van demorando y van demorando entonces en lo de radioterapia el tingla ese que iba a ser ya para este año también ya lo demoran cuatro años ya estamos en soria que bueno se acuerdan mucho de nosotros pero es para mencionarles para decir estamos ahí pero nunca llegan a ejecutar las cosas bueno muchas reclamaciones y nace seguro que han tomado también de esto además se lo pasa a oposición ya todos a todos además normalmente lo acompañó con fotos para que vean que es que es verdad es lo que digo siempre están invitados a ir a la barria de que lo puedan ver con sus propios ya lo saben antes de mi entrevista por supuesto la fiesta nos comienzan este jueves está bien durante el programa que al final completé esta parcela un poco de todos para los niños pequeños muchísimos talleres y actividades para los mayores que tenemos verenas por la noche hay un poquito de todo no hay un poco porque intentamos con arreglo al estado económico pues vamos programando hay algunas cosas que aprovechamos de la actividad que estamos haciendo durante el año como es el ajedrez pues hacer un torneo en las sevillanas pues también nos ocupa en otro tal este año hemos metido juegos de rol que yo no tenía ni idea ni por eso tengo aquí de lo que trata pero a través de una subvención para atraer a gente joven pues eso de 15 a 25 años son más que nada que son los que están manejando ese tipo de juegos y darle un poco de vida a la asociación a ver si alguno se va haciendo socios va entrando porque también queremos crear una base que es imposible para que haya relevo generacional que es un problema joven esas familias si se hacen socios pero luego o sea como sol pero falta nosotros estamos contentos con el número comparado con otras no pero nos falta eso el relevo el que alguien se lance a pues sí y por por ir concluyendo ese día tan bonito que es el domingo que precisamente hablando de eso sería un poco más destinado al socio de las fiestas noves a balonçadero la comida si normalmente siempre hemos hecho un día destinado concretamente al socio hay un descenso de los que suelen acudir la comida y viene dado desde que el ayuntamiento por seguridad por lo que sea cortó todos los árboles que había de sombra al lado del merendero lo recuerdo y claro eso a la gente dice bueno entramos dentro nos asamos salimos podemos echar la partida afuera o charlar sentado simplemente a la sombra pero y poner sombra no te dejan cuando hemos podido nos han dejado y ellos aunque solo solicito cada vez que pongan una sombrilla o algo no sé cómo ponen la soledad para fiestas no pero de momento no no llega eso y bueno ahí hacemos los juegos más típicos con los vecinos la comida y este año hemos tenido que quitar el autobús porque es un precio caro y al principio hacíamos tres viajes de autobús pero es que ahora 13 14 personas y a la vuelta normalmente van a poner bien el autobús importante que la gente sepa la barriada que tienen que ir por su cuenta en este caso claro y es que nosotros también tenemos que administrar el dinero no podemos tirarle un autobús que no se usa pues ignacio de jueves a domingo esas fiestas de la barriada gracias por venir a contarnos tanto las reclamaciones como estos días que vais a celebrar que seguro que pasáis muy bien bueno pues allí esperamos a todos los orianos las puertas están abiertas y además no hay que pasarse a tomar algo al menos sí 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 no hay ningún problema pues muchas gracias ignacio y nosotros vamos a salir por primera vez de nuestro plató lo hacemos hasta la escuela de arte de soria donde 12 de sus profesores han hecho una de esas tantas exposiciones que buscan poner en valor todo lo que se realiza en ese centro educativo y por supuesto los artistas que en este caso son los propios docentes allí ha estado y hago en avides nos hemos venido a la escuela de artes y superior de diseño de soria y nos hemos venido para ver esta exposición que estamos viendo aquí atrás gloria precisamente justo esta es una obra tuya pero en qué consiste esta exposición si mira yo desde la dirección del centro quería bueno llevo tiempo queriendo dinamizar lo que es la la escuela no y dar a la ciudad un poco pues de propuestas artísticas que en teoría pues tienen son de calidad yo estoy convencida de ello entonces bueno propuso el claustro de profesores que el que quisiera exponer su obra porque claro los profesores enseñamos pero también enseñamos en clase y aquí hemos titulado la exposición enseñamos porque queríamos enseñar nuestra nuestra vertiente más creativa que es en nuestro trabajo personal artístico que cada uno cada profesor somos doce los que hemos querido participar y cada profesor pues claro desde su disciplina hay pintura y bueno en fin hay fotografía hay instalaciones y esa es un poco la propuesta de la exposición la última de este curso gloria que es lo que tenemos aquí detrás que es lo que hace puesto tú en esta exposición que es lo que has traído hasta aquí es mira yo digamos que nací en la pintura pero me he movido luego a otras a otras disciplinas esto es una pequeña instalación artística porque bueno como teníamos que compartir espacio pues se titula tejiendo los despojos del tiempo está hecho en una tela de lino que era la tela que se teje en el pueblo de mis abuelos y que yo he pintado y pintado a mis abuelos y todas las cosas que están formando parte de la instalación la silla donde tomaban el son en las puertas del pueblo o todas las piezas que sean que bueno yo rehabilité en una casa y entonces iba recogiendo porque bueno soy un poco diógena si entonces las guardo y se titula tejiendo de hecho lo que hay son agujas colgando de la tela además de la pintura que yo he hecho con tinta y energía bueno yo siempre digo que a veces nos diógenes no es intentar mantener vivo el pasado intentar mantener vivo un modo de vida que bueno que ya va a caer desapareciendo igual lo que más queda es justo esto no ponerse a la fresca o ponerse al sol en el pueblo con la silla de pueblo de qué pueblo eran tus abuelos ya por curiosidad si de fuente strun fíjate bueno un poco es una reflexión sobre el paso del tiempo y cómo dejamos de usar cosas que antes eran imprescindibles la tabla de bordar o un candil para la luz y que ahora ya no usamos pues oye gloria voy a ir también a ver a rafa que también ha sido parte de la organización de esta exposición que nos cuenten un poquito más y sobre todo que nos cuente sobre su obra que al final estáis aquí 12 profesores así que vamos a intentar coger a todos los máximos posibles gloria muchas gracias a ti muchas gracias por venir rafa rafael ha sido también junto a gloria no coordinador de esta exposición que estamos viendo también eres profesor de fotografía aquí en la escuela de artes de hecho te vemos ya con la cámara colgada al cuello igual es algo habitual no verte lo aquí en el cuello siempre siempre no es difícil verme sin la cámara colgada todo en un acontecimiento como esto cuando hay una fiesta y estoy yo con la cámara siempre intentando reflejarlo hoy es una fiesta como nos decía gloria es una fiesta del arte y de poner en valor el arte que también tenemos aquí en soria gente con esta mente artística no que se va desarrollando precisamente justo aquí en la escuela de artes y superior de diseño muestra de ello son estas fotografías que tenemos detrás estás precisamente la obra que has aportado tú a esta exposición háblanos sobre estas fotografías que es lo que reflejan como como las has hecho cuál es el estilo bueno son fotografías muy clásicas de músicos de jazz en actuaciones en directo y lo que intentaba siempre el título de la exposición es éxtasis y entonces intento reflejar ese momento de reflexión admirativa que se producen algunos conciertos entonces cada imagen tiene un es el resultado de esa búsqueda no de buscar ese momento en el cual los músicos están entrando en éxtasis junto con el público y bueno se ven expresiones muy interesantes y muy bonitas yo creo que intentó con ello transmitir la magia que se produce en este tipo de conciertos de jazz es una música jazz que muchas veces a priori no para muchas personas podría incluso parecer aburrida pero es esa palabra no el éxtasis el éxtasis de ese momento de ellas en el que el músico conecta con la música y esa música conecta con el público no efectivamente te puedo garantizar que en la mayoría de estos conciertos el público no puede estar quieto no puede parar o sea ese en cuanto se meten un poco en la música el ritmo y todo es es imposible parar quieto y eso entre los músicos y el público se crea una comunicación es muy especial y es lo que yo intento reflejar en estas imágenes te voy a preguntar también por la exposición ya hemos dicho que eras coordinador no de esta exposición nos decía gloria que lo que buscáis desde la escuela de artes es pues acercar a la sociedad soriana a estas artes que vais desarrollando aquí en la escuela de artes y superior de diseño sois 12 profesores 12 profesores de que digamos de que sección no somos todos los profesores hay más no ha participado todo el mundo pero sí que es una muestra bastante representativa porque tenemos casi todas las disciplinas y no todas de las que partimos aquí en la escuela desde fotografía pintura tenemos vídeo tracking súper interesante unos unos proyectos de vídeo que son muy originales y muy impactantes tenemos óleo sobre tabla telas hay instalaciones directamente con muy conceptuales mezclando distintas técnicas con técnicas mixtas dibujos cuadernos de trabajo de dibujo que son espectaculares también pues bueno de alguna manera el título de la exposición que es enseñamos quiere decir que no solamente enseñamos a nuestros alumnos todo lo que sabemos y todo lo que podemos sino que también enseñamos nuestro trabajo porque casi todos los profesores son bueno todos los profesores que estamos trabajando en esta escuela también tenemos nuestra obra personal y eso es lo que queremos mostrar no además ahora final de curso que es como una especie de celebración y de fiesta de que ya se acerca el verano y bueno pues una manera de rematar el curso de una forma muy lúdica y muy divertida rafa ya que se acerca ese verano vamos a animar a la gente profesor de fotografía no a que salga al campo a que salga al monte que está ahora muy bonito hacer fotografías y siempre respetando la naturaleza y respetando la fauna y la flora y la fotografía es una buena manera de cazar sin ser agresivo y yo creo que es muy interesante a disfrutarlo pues muy bien rafa oye muchísimas gracias vamos a seguir a ver si vemos alguna obra más gracias rafa rosa cabezones otra de estas 12 profesoras y profesores que estáis exponiendo hoy aquí rosa hablame sobre tu obra hablame también de que eres profesora tú aquí dentro de la escuela de artes yo soy profesora en el grado de diseño y diseño historia de diseño y otras disciplinas y mi obra pues bueno es una experimentación de pruebas de color para pues para trabajar la forma y la bueno unas formas orgánicas la la sardina es un como pues como un elemento a partir del cual experimentar colores y formas y porque las sardinas bueno pues por un lado está un algo sentimental de inicio del verano por otro lado porque el color que tienen las escamas siempre pues como que tiene muchas muchas miradas y bueno es un poco eso estás al final claro es lo que vemos no la misma imagen con diferentes tonalidades de color con diferentes estilos y son pruebas preparatorias para hacer una imagen final entonces pruebas de color a ver cuál funciona igual y con cuál me quedo oye rosa pues nada pues muchísimas gracias sobre todo gracias por traerlo por acercarlo también a toda la ciudadanía estas obras que hacen los profesores de la escuela de artes gracias rosa vale gracias seguimos en magazine de verano no no hemos cambiado ni de formato ni de programa pero si les anticipamos lo que vamos a ver en nuestra tertulia de unos minutos y es que vamos a hablar de algo que está en boca de todo el mundo en los royales como son estas obras del puente hoy mismo en el informativo hablábamos de cómo ya están rellenando ese puente y en el reportaje que vimos también en el día de soria hablamos de ese ese titular que me ha gustado a mí tanto cerco a los royales porque aquí como pueden ver la calle está cortada pero no sólo para vehículos sino también para los peatones que deben dar un rodeo por la gasolina de san andrés o por las calles colindantes para poder bajar en este caso hacia la de esa o hacia zona centro y también he salido fuera por cierto porque estaba preocupado por si los tertulianos de hoy en el magazine verano encontraban la manera de llegar es broma pero bueno encontraban la manera de llegar hasta este plató de la 8 son y los royales y ya están por aquí creo maica juliana y también pedro muy buenas tardes bueno luego entramos y nos sentamos con el aire acondicionado con todo en su sitio pero bueno estamos anticipando de lo que vamos a ver unos minutos no que son estas obras de los royales y quizás todas las obras de la ciudad que os parece como 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 está quedando porque hay que dar una vuelta por allí por allí es que no me gusta nada esto de verdad o sea 25.000 millones de vueltas y tanta obra junta es que no es normal esto o sea no no y quien me escuche me da igual pero es que he salido de casa a las cuatro y media y con toda la vuelta que he tenido que dar he tardado más de media hora en llegar aquí y que pega el sol además sé que estos días de verano más complicado pero claro es que para mí se están pasando siete pueblos o 18 mecho juliana con tantas rotondas y tantas glorietas tantas tantas seguidas chico no creo que sean necesarias tantas glorietas con tantas obras juntas sale de una y entras y la otra es que podía ahora hablamos de todo esto que ahora sólo tenéis un micro para todos y no nos da pero bueno hablaremos de la importancia de mejorar la velocidad de las obras y también de las molestias evidentemente que causan a los vecinos y sobre todo esta que más ha llamado la atención como es el corte de un punto de tanto tránsito como es el puente de los royales entramos a plató pues vamos a entrar a plató y mientras tanto vamos unos minutos a publicidad y enseguida hablamos de este y otros muchos temas en nuestra tertulia de magazine de verano